Jorge Fosati llenó de elogios a Ricardo Gareca y reconoció admiración por el Tigre, conferencia imperdible del nono Fosati previo al choque ante Chile por el debut en Copa América. Así iniciamos con un contenido más del canal, Gol Viral te presenta las últimas novedades futboleras. Jorge Fosati, hay gente que le molesta que el fútbol peruano recupere a Cristian Cueva. A un día del partido contra Chile en la Copa América, el entrenador de la selección peruana se refirió a la situación que vive Cristian Cueva. Ha ido superando las etapas y hoy está en condiciones, resaltó. Este jueves 20 de junio la selección peruana realizó un entrenamiento en la Universidad de Dallas con miras al debut en la Copa América ante su similar de Chile. Luego, el entrenador de la blanquirroja, Jorge Fosati, realizó una conferencia de prensa en la que habló sobre el reto en el certamen internacional y de Aladino. Por supuesto, sus palabras sobre Cristian Cueva fueron las más sorprendentes. El uruguayo dejó claro que existen personas que buscan poner piedras en el camino y que el volante está recuperado y podría tener minutos ante la roja. En primer lugar, el nonno se refirió a la situación que vive el exjugador de Alianza Lima. Hay gente que le molesta que el fútbol peruano recupere a Cristian Cueva. Lo que busca es poner piedras en el camino en vez de tratar de ayudar, pero a mí no me molesta lo que hablen, lo que no hablen. Cristian ha ido superando las distintas etapas, primero de tratamiento, después de entrenamiento y hoy está en condiciones de ser utilizado en caso de que lo consideremos conveniente, comentó. El técnico Charrua fue contundente al afirmar que Cueva no está listo para jugar los 90 minutos de un partido. Recordemos que no juega desde octubre del año pasado. Obviamente no hay que estudiar en la NASA para saber que un jugador que viene de toda la inactividad que tiene Cristian no está para 90 minutos de entrada, eso lo tiran los que quieren poner piedras en el camino, agregó. Sobre Brian Reina, el ex-DT de Universitario de Deportes apuntó que ya está a la orden. Lo he ido llevando progresivamente porque cuando tienes algún problemita muscular y aceleras con rapidez puedes volver a lesionarlo, así que lo hemos ido llevando progresivamente pero hoy está a la orden. Asimismo señaló que ya tiene en mente la alineación para enfrentar a Chile. Como solemos hacerlo se lo vamos a confirmar a los jugadores en la charla técnica, dijo. Fossati reconoció la fuerza de Chile, pero se mostró muy optimista de cara a esta nueva edición del clásico del Pacífico. Las sensaciones están como una mezcla de ansiedad de que llegue el momento. Por otro lado, una gran concentración para que no se nos escapen detalles. Pero también optimismo porque veo a los muchachos muy bien. Veo que hemos ido mejorando día a día, por supuesto optimistas, más allá de que sabemos la categoría del rival y la reconocemos. Nosotros creemos en nuestras posibilidades, comentó. No me gusta andar con poses de que para mí es un partido más que no sé cuánta cosa porque yo tengo el carácter. Estoy nervioso. Como cualquiera que hace las cosas con sentimiento, con responsabilidad, por lo menos eso es lo que a mí me pasa. Esa ansiedad, ese nerviosismo, por supuesto que trato de dominarlo porque no es lo que le tengo que pasar a los jugadores. Al revés, lo que buscamos es, en estos momentos los futbolistas lo último que precisan es motivarlos, ¿no? Si vos precisás motivarte para jugar contra Chile siendo peruano, entonces de esto no entendés nada. Habrá gente, no sé, hay gente para todo en este mundo. Y bueno, hay gente que le molesta que el fútbol peruano recupere a Cristian Cuevas y lo que buscan es poner piedras en el camino en vez de tratar de ayudar, pero a mí no me molesta lo que hablen, lo que no hablen. Cristian ha ido superando las distintas etapas, primero de tratamiento, después de entrenamiento y hoy está en condiciones de ser utilizado en caso de que lo consideremos conveniente. ¿Qué se queda de lo entregado por los jugadores que nos permita entender para qué está Perú en esta Copa América? Y para Pablo Guerrero, yo sé que a veces los futbolistas no revisan tanto los números, pero a veces es bueno interiorizar y en tu caso estás a un gol de ser máximo goleador de Copa América, en este actual plantel máximo asistidor, jugador con más partidos. ¿Qué te deja eso, volver a una Copa América sabiendo la historia que has escrito con nuestra selección y que puedes seguir escribiendo? Gracias. Bien, buenos días para todos porque por lo menos mi costumbre es que decimos buenas tardes después del almuerzo. Bueno, todavía no almorzamos. Yo no es nada, yo me lo puedo saltear, pero el futbolista. Lo que me ha dejado estos días es la gran actitud de los muchachos, gran concentración en los entrenamientos para... con la idea de que cada día sea aprovechado y cada entrenamiento sea aprovechado en aras de manejar cada vez mejor la idea. Y eso es lo que he venido sintiendo, sinceramente. Y es en lo que me apoyo para ser optimista con respecto a la Copa en sí. Y ante tu pregunta de para qué está Perú, lo vamos a ir escribiendo, digamos, en la propia competencia. Esto es así cada partido, es una historia o es una parte de la historia que tenemos que escribir. Y bueno, esperemos que lo escribamos con muy buena letra para, como ya hemos hablado hoy, ir revirtiendo la visión que desde afuera se tiene de las posibilidades de nuestra selección en el presente. Creo que es lógico que no sean muchas las expectativas que haya con respecto a la selección, pero eso lo podemos ir revirtiendo en tanto y en cuanto escribamos bien cada hoja de esta historia. Creo que se habían cruzado en algún partido en Uruguay, en algún amistoso cuando él dirigía a Vélez. Entonces, no considera que sean amigos, pero sí que le tiene mucho respeto. Incluso, cito literal, dijo que usted es un técnico capaz de cumplir con los desafíos que Perú tiene en lo venidero. Precisamente le quería consultar sobre el profe Ricardo Areca. ¿Qué piensa de él? Y si siente que en la previa de este partido se ha hablado mucho del técnico de Chile. Si siente que los reflectores han estado mucho sobre él. Y si quizá esto en contraparte ha servido para que Perú tenga un perfil bajo y le haya permitido a usted trabajar con mayor tranquilidad. Y para Paolo, hace un momento, te hacía una broma el profe, y no sé si esa confianza que les da, y lo vemos en los entrenamientos, a ustedes como jugadores, como plantel, como equipo, le permite tener la seguridad y la confianza que necesitaban como para enfrentar ese tipo de desafíos. Gracias. Bien, una pena que me hayas dicho que él habló bien de mí antes, porque yo pienso más o menos como él dijo, lo que él dijo de mí, no somos amigos, yo no tengo su número de teléfono, no sé dónde vive, pero es de esas personas que nos hemos cruzado en este mundo del fútbol y a quienes les guardo unas empatías. O sea, hay como una empatía que se genera y no hay mucha explicación. Pero por suerte resisto archivos y pueden ir para atrás y ver que he dicho lo mismo cuando me preguntaban por Ricardo. Y la segunda parte, que se está hablando mucho de él o no, me parece que es normal que en Perú se hable mucho de Ricardo y se tenga muy presente a Ricardo, porque él ha hecho un gran trabajo al frente de la selección peruana. Entonces, él se ha ganado la consideración, el respeto y el cariño de ustedes, de la afición, de los jugadores. Así que, nada, a mí no me incomoda para nada. Y como ya he dicho también en alguna otra oportunidad, que me han preguntado sobre este enfrentamiento, yo le dije que yo por lo menos tengo esa forma de pensar. Bueno amigos, así terminamos con la edición pelotera del día. ¿Quién crees que ganará el duelo táctico, Gareca o Fosati? Déjanos tu comentario en la cajita de abajo y nos vemos en la próxima.